Sí, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, por Javier Milei, cambia la ley del cine de Argentina. La ley del cine es de la década del 60, tuvo algunas modificaciones en la década del 90, pero siempre está funcionando casi similar. No solamente cambia la estructura del Inca, sino también las funciones del Inca. Esto deja fuera la escuela de cine, que es la ENER, que en San Juan tiene sede desde el 2015. Entonces, esta tarde, a partir de las 17 horas, se va a realizar una reunión de estados y alumnos autoconvocados de la ENER para ver la situación en que queda la institución educativa y el Inca en general. La ley, el proyecto de ley, no aparece la ENER como estructura legal dentro del Inca. Entonces, lo que se supone es decir que desaparece como figura legal y el Inca va a decidir si se financia o no. Pero lo que dice el proyecto de ley es que el Inca solamente va a poder destinar el 25% de sus fondos al personal del Inca. Entonces, ahí entrarían todas las personas que trabajan en el Inca y eso supone también la ENER. Lo que dice el proyecto de ley es que el Inca va a financiar la Cinemateca, que actualmente no está en función de la Cinemateca como institución, y la biblioteca especializada. Entonces, deja fuera la escuela ENER, que tiene no solamente sede en Buenos Aires, sino también tiene sede en varias provincias. Eso fue una conquista de los últimos años, que es una forma de federalizar la educación del cine. Se convocaba al Consejo del ENER. El Consejo es un órgano dentro del ENER donde participan todos los estamentos del ENER, donde los empresarios y los alumnos tienen lugar, pero en paralelo también se ha organizado una reunión de empresarios y de alumnos para elevar a este Consejo qué pasa en cada una de las sedes y mostrar lo que pasa en cada una de las sedes. En Jujuy, la ENER fue una explosión, en el sentido de, después que se abrió la ENER Jujuy, que es más vieja que la de San Juan, actualmente Jujuy es un polo audiovisual. Tiene una ley propia de cine, tiene un montón de recursos de cine, hay producciones internacionales que se han hecho en Jujuy, y así también está pasando en otras provincias. Entonces, el ENER es un polo de generación de contenidos. Entonces, que desaparezca el ENER también es desaparecer lo que está sucediendo en las provincias con el cine.